Ahí están, ¿no? Ya inició. Sí, señor. Sí, ya inició. Listo. Bueno, entonces, muy buena tarde a todos nuevamente. Entonces, vamos a iniciar estando aquí desde Canva. Listo. Y lo que podemos hacer es o desde plantillas, hoja de vida. Listo. O desde hoja de vida. Aquí. Cualquiera de las dos opciones. Bueno, recordemos que Canva tiene una opción paga. En este caso, yo tengo aquí una cuenta educativa. Entonces, me va a permitir acceder a algunas opciones adicionales. Pero, en general, en esta situación, creo que generalmente todas son gratuitas. En su mayoría. Listo. Evidentemente, tenemos la opción de crear desde cero la hoja de vida. Pero, 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 ese no es el objetivo porque nos demoraríamos más y dejaríamos de utilizar todos los elementos que nos pueda brindar Canva. ¿Listo? Recuerdo mucho que la semana anterior... Claudio, creo que era el nombre de la psicóloga, o Julia, la persona que estuvo haciendo... La semana pasada, ¿te acuerdas de pronto? Es Claudio también, ¿no? Que le llegó una hoja de vida así, rosadita. Entonces, si ustedes de pronto se perdieron esta sesión, los invitamos para que la retomen. Está en YouTube, la pueden ver. Fue muy práctica y se resolvieron muchas dudas. Entonces, la idea es que ustedes puedan revisar. ¿Listo? Sí, Julián, tienes por ahí el link de esa grabación que nos puedas colaborar. Por ahí Daniela nos está pidiendo. Si no, ya te la paso, Daniela. No te preocupes. Listo. La buscaré mientras usted continúa. Claro, Julián. Gracias. Entonces, mira. Entonces, básicamente hay algo fundamental que nos comentaban allí. Y es que va a haber una presentación de nuestra hoja de vida. Y lo que debemos colocar es clarito nuestro nombre, nuestra profesión y la presentación del perfil. Entonces, yo realmente me gustó mucho esta. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente vi que tenía esas opciones. ¿Listo? Entonces, la idea es seleccionarla. ¿Listo? Miren que también tendré la opción. ¿Listo? Al ingresar aquí y decir de pronto otra que me pareció muy buena fue esta que está por acá. Voy a bajar. Creo que asumo que todos nos aparecen más o menos parecida. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Aparece acá. Creo que al usarla. Aquí está. Mira. Esta. Yo también si le doy en los tres punticos me da la opción de cambiar como el estilo. ¿Listo? Incluso podría hacer una búsqueda, ¿sí? Por palabras claves, como ustedes ven aquí. Este que he elegido aquí dice licenciado. Asumo yo que esto es basado en algo mexicano porque habla de licenciado, pero en administración. Entonces, profesional supongo que sería para nosotros. ¿Listo? La idea es que yo voy a organizar la hoja de vida de acuerdo a unos parámetros que se habían establecido en la sesión anterior, pero voy a ir repitiendo un poco de todo lo que comentaba, se comentó en esa ocasión. Entonces, voy a abrir esta porque esta me gusta. ¿Listo? Hay algo que de pronto no se recomendaba en su ocasión y era tratar de que estos fondos de pronto no se dieran. Ser como más plano. Pero esto también depende hacia dónde lo estamos dirigiendo. Por ejemplo, voy a mostrar por acá otra que vi muy interesante. Por ejemplo, esta. 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 De pronto, si yo estoy optando, ¿sí? Por ejemplo, profesión mía. ¿Sí? Soy licenciado en educación. Si estoy haciendo una maestría en educación. ¿Sí? Esta de pronto no va con el perfil. Pero si al contrario, no sé. Soy un diseñador. O soy, no sé. Un artista gráfico. De pronto. Esta podría servir. De acuerdo a mis intereses. Pero vamos a trabajar en esta ocasión. Bajo esta. Bajo esta. ¿Listo? Pero vamos a ir utilizando y acomodando ciertos asuntos que nos recomendaban. ¿Listo? Pues esta no la voy a utilizar. Entonces la voy a eliminar. ¿Listo? Perfecto. Bien. ¿Quién se acuerda? ¿Quién estuvo en la sesión anterior? ¿Y qué se acuerda de la foto? A ver. De pronto por ahí. ¿Alguien se acuerda qué dijeron de la foto? ¿O no? ¿No? Bueno. La foto, en ocasiones, la recomendación es que sea opcional. En ocasiones no era la recomendación que hacían. No era necesario que se colocaba. ¿Listo? Pero, de acuerdo. ¿Sí? De acuerdo a si crees que sea necesario. Si es, pues, a tú crees que sea prudente colocarlo. Y sobre todo, si teníamos una foto correcta. ¿Listo? Eso es fundamental para que lo tengan en cuenta. Bueno. Y voy a poner, bueno, yo ya había elegido unas opciones. Entonces, miren, si ustedes vieron al inicio, hay, solo hay 12.000 plantillas opcionales, pero ustedes pueden aquí hacer el filtro. Entonces, por ejemplo, yo quiero una opción simple, elemental. Bueno, ahí las tengo. ¿Listo? Por ejemplo. De pronto a ustedes les parece que este juego de colores está bien. Perfecto. ¿Listo? De pronto, devolvamos una más. ¿Quieren una corporativa? Bueno. ¿Listo? Ustedes tienen esas opciones de filtrado también en este, en este, en este asunto. De poder elegir la plantilla que yo necesito. Bueno. Entonces, iniciemos. A mí me gusta esta. Pero no tiene esa presentación que se había hablado. Que era nombre, profesión y el perfil. ¿Listo? Entonces, ¿cuál podría ser la chica? Bueno. En este caso, voy a elegir, elegir los tres. Si yo elijo, aquí se me viene con la barra de atrás. ¿Cómo lo doy a elegir? Con shift. La shift. Sostenida. Y voy eligiendo todos los elementos que yo tengo. Ok. Esta. Perdón, que por aquí alguien me escribió. Ok. Listo. Pues, ¿saben cómo la pueden buscar? Se puede buscar así. Vamos a buscarla así. Azul, negra, hoja de vida profesional. Sí, así está. Azul, negra, hoja de vida. Veo que aquí va a aparecer. Así, tal cual. No, ahí no apareció. No le había pensado en que usted la tuviera. Pero ustedes si la tienen aquí. Es decir, si hacemos esta, para que la piensen. Aquí, en simple, creo que está aquí, y está acá. Igual voy a, no sé si puedo yo enviarles esta opción. Bueno, si algo les comparto, les comparto el elemento para que lo puedan utilizar. Claro que sí. Listo. Bueno. Ah, bueno. Hagamos otra cosa. Agregiríamos esta. Y aquí la podríamos... Miren que aquí yo lo puedo cambiar. Listo. Si es lo que yo quiero hacer. Listo. ¿Cómo lo hice? Ustedes vienen aquí. Bueno, vamos a hacerlo con esta. Entonces, miren. En los tres punticos y puedo cambiar el estilo. Listo. Él va jugando. Listo. Con las opciones. Y me da varias. Listo. En tal caso. Esta es una opción para poder cambiar directamente. Como guardando un patrón de ese panel o paleta de colores que le llaman. Que concuerde más o menos como la idea. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para agregar esto. Entonces. Tecla Shift. Listo. Lo copiamos. Lo copiamos. Lo pegamos. Miren que en este caso me aparece en blanco. Porque la letra acá es blanca. Entonces, no se ve. ¿Qué va a hacer? Cambiar de color. Listo. Para poder. Como ir organizando. Yo lo que puedo hacer es elegir. Miren. Miren que este. Si yo lo arrastro. Si lo tomo. Me lo tomo todo. Entonces. Simplemente. Y lo arrastro para poder dar espacio a este. Selecciono. Este sí lo puedo seleccionar. De esa manera. Porque es más sencillo. Y estoy viendo que no me da espacio. Yo diría aquí. Simplemente. Lo acerco para que lo podamos ver más sencillo. Listo. Y hay algo interesante. Es que es fundamental poder guardar la uniformidad de letras. ¿Cómo hago eso? Bueno. Miren en esta opción. Si yo doy aquí. Puedo elegir este. Que es copiar estilo. Este es como si fuera un rodillo de pintura. Lo tomo. Y se lo aplico a este. Y ahí. Ya. Guardo la uniformidad de estilo. Listo. Si mi objetivo es guardar el estilo de este. Le quito el este. Perfecto. Vale. Debemos colocar el nombre completo. Mi nombre es Julián. Evidentemente. Quedan dos líneas. Personalmente. Estéticamente. Para mí. No queda bien. ¿Qué puedo hacer? Pues sencillamente. Puedo disminuir la letra. Hasta que yo pueda. Listo. Vale. Aquí coloco. Mi. Mi profesión. Podría colocar. No sé. Docente. Y aquí. Nuevamente. Yo. Propongo. Que se guarde la uniformidad. Miren que. Estas. Están trabajando. Con este estilo. Entonces. Yo lo guardo. Listo. Vale. Vale. Creo que en esta situación. Oiga. Trabaja mucho mejor el negro. Como para darle una diferenciación. A la letra. Y miren esto. Si ustedes lo van trabajando. El mismo cama. Les dice que. Ya está. Guardando una proporción de espacio. No sé si lo vieron allí. Entre una y la otra línea. Listo. Bueno. Entonces vamos a cambiar la foto. Listo. En este caso. Esta plantilla. No es un marco. Para los que ya de pronto. Han trabajado con cama. Ustedes aquí en elementos. Listo. Hay unos elementos acá. Que se llaman marcos. Que es lo que me permite escoger. Y una figura. Tome la forma. Que yo he elegido. De este marco. Listo. Vale. Listo. Entonces. Como este no. No me permite. Yo. Sugiero venir a marco. Y podría colocar. Buscar cuadrado. Aquí está. Lo tomo. Listo. Bueno. Eliminemos esta. Ok. Ok. Sería. Siempre. Bueno. Fácilmente. Con esta barra acá. Lo podemos. Revisar. Qué tan grande. En este caso. Yo creo que ahí. Es una buena imagen. Es un buen tamaño. Y cargando la imagen. Y cargando la imagen. ¿Cómo cargo la imagen? Aquí en subir archivos. Listo. Doy subir archivos. Voy. Ubico la imagen. Le doy clic. Y subo. Listo. Subo la imagen. Y aquí ya tengo una imagen cargada. Listo. Y miren. Simplemente. Pasando sobre el marco. Él toma inmediatamente. El tamaño. Aquí le estamos cortando la cabeza. Entonces. Queremos hacer. Doble clic sobre la imagen. Yo sugiero aquí. Aquí. Y miren que él me va generando una cuadrícula. Y la idea es que pues el rostro quede dentro de ese recuadro central. Y ahí lo tengo. Listo. Ya tengo ese primer. Esa primera presentación de mi hoja de vida. Lo primero que va a ver es evaluador. Mi rostro. Mi nombre. La profesión. Y mi perfil. Listo. Algo que se comentó también. Era tratar de que esta presentación fuera en tercera persona. Y evidentemente esta presentación que está aquí de ejemplo. Lo inicia. Pero aquí cambia. Miren. Dice mi experiencia. Listo. Yo sugiero en este caso. Tener en cuenta esto. Tener como una conformidad en esa forma de escritura. Entonces. Experiencia en. O experiencia. Amplia experiencia. En finanzas. Conazos. Como sería aquí. Como sería la posibilidad de organizar esta presentación. Este perfil. El objetivo es que no supere los. Las seis líneas. ¿No? Bueno. Entonces ya este. No lo necesito. Ya lo tengo acá. ¿Veis? Ok. Perfecto. Aquí. Lo más óptimo. Es que vayan. Los datos de contacto. Que son los que tengo acá. Entonces. Lo voy a arrastrar. Hasta acá arriba. Queda muchísimo más fácil. Si lo estamos. Lo voy. En la parte. Y lo vamos a organizar. Perfecto. Miren. Estas opciones. Personalmente. A mí me gusta. Trabajar con esto. Porque pues. Facilita. El objetivo. De transmitir. Que es. Celular. Que es de pronto. Teléfono fijo. Cierto. Supongo que este. Funcionaría mucho más fácil. Como teléfono fijo. Si aún. Lo manejamos. Listo. Y bueno. Aquí. Esta es una página web. Quizás. Los diseñadores gráficos. Sí. Tengan. Tengan alguna página de presentación. Donde muestren. Pues todos sus. Los trabajos que hayan realizado. Y que sea conveniente. Mostrarlo. Sí. Y sería simplemente colocarlo. Asomamos que no lo somos. O que. Soy un diseñador que aún no tengo. En la página. Entonces. Simplemente sería. Eliminar. Lo podría eliminar aquí. Pero miren. Que en este caso. Si yo quiero arrastrar. El arroba más arriba. No lo tengo. ¿Qué debo hacer? Es. Todo esto. Funciona como una cajita. Y que está agrupado. Lo voy a desagrupar primero. Aquí. Ya tengo todos los elementos libres. Selecciono los elementos que voy a. A subir. Y ahí los tengo. Muy bien. Los tengo. Dirección. La recomendación es. No colocarlo. Porque el objetivo de una hoja de vida. Es que lo podamos enviar. A muchas diferentes partes. En algún momento. Entonces son datos personales. Que solamente. Serán. Pues. En el momento que te elijan. Cierto. Pues. Se lo serán solicitados. Entonces no es necesario ponernos. Listo. Ya. Supongo. Entonces. Lo. Bajo de la recomendación. Lo borramos. ¿Qué otra recomendación teníamos allí. Bueno. La recomendación. Sería de pronto poner. Un perfil. Profesional. Aquí en elementos. Dentro de las opciones elementos. Listo. Me devuelvo. Estoy en marcos. Me devuelvo. Y aquí. Puedo colocar. La opción de. Liken. Para guardar como esa opción. De los diferentes. Íconos. Que estamos trabajando. Listo. Yo sugiero trabajar. Como. Este. Más sencillo. Este. Y. Y aquí. Al seleccionarlo. Me voy. A cambiar el color. Y elijo el mismo color. Este es el color que se está trabajando. En esta misma plantilla. Aquí lo tengo. Lo selecciono. Y me queda aquí. Y sería. Escribir. Entonces. Lo más sencillo es. Duplicar este. Pues. Cierta manera. Creo que lo más sencillo. Es colocar. Como. Como hemos colocado. Nuestro perfil. ¿No? En mi caso. Lo he colocado. Julián Mursi. Listo. Pero. Como lo vamos a enviar. Y lo podemos enviar. Virtual. Tenemos la opción. De generar el enlace. Listo. Selecciono aquí. Pero. Antes. Vengo a mi perfil. Delicene. En este caso. ¿Cierto? Obvio. El enlace. A mi. Perfil. A Canva. Perdón. Y aquí. En esta opción. De enlace. Que aparece al lado. De. De este candado. ¿Sí? Lo selecciono. Lo. Copio. O sea. Lo pego. Perdón. El enlace. Y lo doy enter. Y ahí ya queda. Si lo voy a enviar. Me parece que. El colocar. Este. También. Con el enlace. Funcionaría bastante bien. Y lo doy lo mismo. Y aquí. Mi sugerencia. Para. Cualquier cambio posterior. ¿Sí? Para poderlo acomodar. Más sencillo. Es agruparlos. Nuevamente. Esta cajita. Que son. La información de contacto. ¿Listo? Entonces. Ahí lo tengo. ¿Qué significa esto? Bueno. Que si yo me voy. Lo envío. Listo. De pronto. Por PDF. Lo vamos a ver. Voy a dar aquí. Clip. Listo. Y me envía. A mi perfil. Listo. Vale. Eso sería. Inclusive. Bueno. Yo no lo he visto. Listo. Pues. No voy a seleccionar. Pero. Podría funcionar. A futuro. Digo yo. Muy interesante. Tener de pronto. Un enlace permanente. Enviarlo siempre. Listo. De hoja de vida. Y. Y. Las veces que quieran. Pues. Simplemente. Actualizo de pronto. Los datos. Y las personas. De pronto. Aquí mismo. En el perfecto. Lo puedo tener. Y. Y lo voy a actualizar. Como hoja de vida. Física. Digámoslo así. Formato físico. Bueno. Entonces ya tenemos. Información de contactos. Tenemos presentación. Entonces. Vamos. Con algunos elementos. Bueno. Estos objetivos personales. Dentro de. La. La. La acción. Que teníamos. Como planquilla. Y que nos recomienda. El departamento. Relaciones con egresados. No está. Pero podríamos tener. Si. Habilidades. Listo. O podríamos tener. Herramientas. Y programas. Que manejemos. O. Reconocimientos. Listo. aquí veo dos opciones que esta y lo voy a trabajar para que lo podamos trabajar de otra manera voy a poner aquí intereses y voy a traer estos logros para acá listo aquí tengo este para poder bajar un poco este y que quede mejor ubicado aquí en esta ocasión estas opciones de diferentes viñetas no quedan bien listo ¿cómo lo puedo cambiar? bueno yo sugiero que en este caso para manejar un poco de uniformidad inclusive con el formato que vemos en el historial o a nivel académico y a nivel experiencia laboral que son las viñetas normales podamos trabajarlas también aquí pues aquí no la vamos a poder cambiar todas de una es decir si yo hago aquí y le doy esto me da y a las viñetas yo no le puedo dar color si yo quiero mantener eso lo que podría hacer listo es nuevamente selecciono desagrupo selecciono borro y aquí en elementos voy a buscar círculo y lo duplico listo listo miren que los tengo los tengo desordenados me lo voy a mostrar desordenados yo los puedo seleccionar estos elementos y ir a posición y decirlo que me los alinee al centro esto y aquí tengo dos junticos entonces que me los organice de ordenar y ahí los tengo miren ya tengo todos con la misma distancia y organizados verticalmente pues simplemente aquí yo lo que voy a hacer es de pronto ampliarlos un poquito para organizarlos de acuerdo ahí está perfecto y lo tendría supongo que este lo podríamos colocar como habilidades listo habilidades que podrían ser por ejemplo a ver que habilidades creen ustedes que podríamos poner habilidades pueden colocar ustedes cual con respecto a la resolución de problemas puede por ejemplo vamos a ver yo tengo esta que ya la había ya la había copiado iniciativa aprendizaje activo entonces podríamos resolución resolución de problemas que en muchas ocasiones no lo solicitan es decir poder tener iniciativa para resolución de conflictos listo por resolución de problemas podríamos colocarlo claro creo que sí creatividad quizás listo todos esos elementos que crean que yo estoy seguro que tengo las habilidades recuerden que toda la información que coloquimos en nuestra baja debe ser muy probablemente estas habilidades también tengan que estar relacionadas con la experiencia laboral entonces si yo digo por ejemplo en el caso mío docente manejo de grupo pero en mi experiencia laboral nunca he estado como docente frente a un grupo pues difícilmente puedo decir que tengo esa habilidad también esas habilidades ustedes las pueden reconocer de acuerdo a las diferentes experiencias que tengan listo por ejemplo eso sería un buen elemento para que tenga una coordinación con con el resto de mi hoja de vida listo bueno entonces aquí ya tengo los logros entonces sería aquí en este caso sería volver a cambiar el estos estos los diferentes viñetas como lo hemos hecho recuerden que esto debo primero desagruparlo para poderlo organizar bueno hay algo aquí interesante y principalmente creo yo que lo primero que debéis colocar antes que la experiencia académica la experiencia laboral entre otras perfecto es simplemente lo cambiamos mi recomendación es coloquen primero la experiencia laboral revise bueno la tipografía aunque yo les dije lo más sencillo lo más sencillo que es copiar el estilo pero si de pronto ustedes quieren cambiar la letra recuerden que aquí tienen diferentes tipos de letra listo vale para que lo puedan cambiar incluso si ustedes el asunto no les gusta recuerden que pueden cambiar por otro listo bueno entonces devolvámonos acá miren que por acá voy a buscar creo que aquí en plantillas yo tenía otra seleccionada esta listo que me parece interesantísimo porque hay algo que aquí de pronto queda muy muy perdido en esta opción y es que de pronto no se resalta el inicio entonces o finalización de la experiencia laboral entonces bueno la recomendación que nos daba la vez pasada yo lo he tenido aquí poner sí como lo tenemos aquí lo voy a agrandear un poquito entonces profesión que desempeñaste es lugar fecha mes y año inicio y aquí aquí faltaría mes mes y el año listo uno de los elementos es no solamente colocar lo que hiciste sino también que logró obtuviste vale entonces puedes colocar todo lo que tenías a cargo pero al final también que logró obtuviste esto va a ser fundamental para demostrar que no solamente estuviste en el en esa experiencia laboral cumpliendo unos unos cargos puntuales sino que también obtuviste algo más listo y que puede ser también desempeñado en tu nuevo lugar de trabajo listo esa sería como la recomendación listo bueno mmm miren que hemos trabajado con el marco que me parece podríamos también trabajar con un marco circular lo he trabajado con marco cuadrado pero lo podrían también cambiar listo mmm y aquí en información académica aunque aquí bueno aparentemente esta opción solo ha finalizado su supergrado mmm voy a poner un ejemplo que me pasa a mí como docente yo me gradué de bachillerato en la normal yo como asumo que eso puede ser un aliciente si yo quisiera en algún momento ejercer como docente eso podría ser pero si yo quiero seguir ejerciendo en el campo de la biblioteca de pronto ese elemento ya pierde cualquier validez dentro de la opción entonces eso es lo que deben mirar si eso no va recuerden que no lo pueden eliminar entonces supongamos que de esa manera entonces listo me quedo aquí bueno asumamos que yo he hecho otros otros cursos unos cursos adicionales que si bien no es a nivel eh profe eh formal pueden ser un curso un curso por internet de no sé programación si de tantas páginas que ahora se pueden hacer cualquier otro curso virtual listo ese no iría eh formación académica listo sino como otras eh formaciones cierto otros estudios que es lo que debo hacer recomendación seleccionen este listo ahí está y le dan no sé por acá y le dan duplicar y lo tienen lo bajan es más sencillo de esa manera y lo coloca y coloca esos otros estudios pensaría yo que aquí podría ir también y y en el caso que se que tenga manejo de alguno de algún idioma podría colocar idioma esto y coloco aquí puede ser que yo tenga una certificación y pueda colocar allí como dice la certificación en el caso que yo en el caso que me lo solicite pues que evidentemente concuerde con la información que yo estoy dando con la eh con la certificación que tengo entonces si me dicen que es nivel B1 si lo están manejando así o de pronto sea un curso que diga que llegó a intermedio entonces inglés intermedio ¿listo? y en tal caso la certificación pues podrán luego dirigirse de pronto al instituto y confirmar a nivel de este marco europeo creo que así se llama pues a qué nivel corresponde si es de ese caso ¿listo? claro aquí lo estoy dando sobre todo tips para que ustedes puedan manejar sus tipos de hojas de vida estoy generando una hoja de vida completamente minimalista si lo queremos llamar así eh básica ¿listo? que creo que que guarda pues elementos de presentación mínima ¿listo? pero recuerden hay otras opciones que de pronto también muestran ¿sí? lo que ustedes quieran eh quieren mostrar esta me parece genial también yo cambiaría un poco la foto me parece como muy informal esta foto así ¿listo? pero pero me gustaría muy buena esta hoja de vida con una foto así de pronto para un profesional del cine que tenemos aquí en la universidad podría funcionar perfectamente ¿por qué? porque tenemos el nombre esto la profesión y aquí sería directamente la presentación y comenzamos a tener todos los otros datos ¿listo? recuerden que si ustedes la recomendación es que un currículo no sea más de dos hojas ustedes pueden duplicar esta hoja en tal caso de ser necesario la duplico aquí duplicar hoja y aquí lo tengo y lo que haría ¿listo? sería eliminar los datos que ya no voy a necesitar y organizar los otros datos que necesito ¿listo? eso sería supongamos que ya esta es mi hoja de vida ¿cómo quiero para descargarlo? que sería en PDF lo que debo ser compartir descargar y aquí en tipo de archivo PDF ¿listo? ya sea estándar o impresión ¿listo? voy a colocar aquí estándar y aquí en páginas no voy a colocar todos porque en este caso yo tengo algunos elementos que he tomado que sería mi recomendación no sé qué solamente con un formato revisen los otros plantillas que hay de pronto encuentran una mejor manera de colocar la experiencia laboral o una mejor manera de mostrar el perfil académico u otros estudios lo pueden colocar y lo pueden ir combinando ¿ya? entonces esta que es nuestra segunda hoja de la selección le doy descargar yo tengo esto y aquí el enlace que yo coloqué pues sigue funcionando y si le doy clic pues me envía a mi perfil ¿listo? bueno no sé esto es a grosso modo lo que teníamos para hoy no sé si tengan ustedes algunas dudas quien de pronto lo está tratando de hacer en este momento y les y les de pronto tienen alguna dificultad o quieran preguntar algo ninguno evidentemente aquí los trucos serían para la foto de perfil trabajen con marcos para que sea mucho más sencillo ubicarlo como ustedes vieron ubicar fácilmente la foto ¿listo? e inclusive e inclusive voy a compartirlo de nuevo ¿listo? perdón tenemos la opción y esta sería como se comentó en su momento una opción muy válida el el no el no mostrar nombre y aquí está ¿listo? este es eh ah bueno este bueno aquí me están pidiendo el enlace perdón el de este ¿este? Javier el de este bueno igual si les voy a compartir se compartiría todo ¿no? para compartir pues simplemente aquí eh cualquiera ver esto esto aquí voy a compartir por aquí la ahí ¿dónde está? ahí está creo que sí ¿no? les permite ver no sé si les permita descargarlo con mis dudas listo perfecto aquí está el 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 sin foto ¿listo? este sobre mí es lo mismo que estamos colocando aquí como como el perfil ¿listo? pensaría yo que también podría en este caso trabajar de esta manera ¿listo? el y poner el perfil aquí y poner todos los otros datos acá ¿listo? eso es ¿vale? eso sería como el la recomendación en el caso de que pronto opten por no colocar foto ahí está también la opción de que no se coloca foto ¿listo? es eso evidentemente foto actualizada ¿listo? para que lo tengan ahí en cuenta bueno Julián Julián ¿está todavía aquí? o creo que de pronto sale ah no si está Julián ¿estás? que no ocupó bueno la idea era que fuéramos hasta las seis y media estoy aquí como respetando ese tiempo lamento los diez minutos que nos demoramos al inicio pero fue algo totalmente imprevisto ¿listo? pero bueno dudas sobre todo era para que ustedes ubicaran de pronto siempre hemos visto a cama para hacer de pronto algún elemento para redes sociales pero no sabíamos que teníamos esta opción de hoja de vida y lo interesante es que a veces esta nos ayuda a que lo hagamos en una sola hoja toda la información esté allí y es interesante evidentemente como les mostré ustedes pueden duplicar la hoja sobre todo para aquellas personas que tengan mayor experiencia laboral pues puedan ubicar en la primera hoja toda la experiencia laboral y en la segunda toda la experiencia académica y que lo puedan complementar si en este caso me estoy refiriendo a esta opción evidentemente aquí en esta segunda hoja lo puedan completar con otros datos como herramientas y programas que ustedes manejen ¿listo? personalmente si yo quisiera colocar allí podría colocar en mi caso actualmente porque lo he trabajado aquí en la universidad y la experiencia pues me ha ayudado con eso es Moodle que es un programa pues académico en el caso de pronto ustedes en alguna otra empresa han comenzado a trabajar algún otro programa o si ustedes han hecho algún curso pueden colocarlo allí ¿sí? de algún manejo de algún tipo de de algún de algún programa ¿listo? eso sería en esa segunda hoja en el caso que lo necesite si no pues ahí lo harían todo en una sola ¿listo? de bueno mira Natalia mi pregunta es a ver para que para que miras que muy probablemente si puedes colocar experiencia has hecho de pronto algún tipo de no sé monitoría o has hecho algún tipo de trabajo ¿cómo se llama esto? no sé por aquí incluso estaba mira que fíjate que hablando de eso si vas a este último que no tenía foto habla de este de un voluntariado por ejemplo no sé si es probable que 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 lo hayas hecho y que de pronto en esa experiencia no colocas como experiencia laboral evidentemente en una experiencia muestras que si tienes o has hecho parte de algún proceso y que has tenido algunas cosas a cargo y que has logrado algunas cosas es decir evidentemente no tendrías esa opción de experiencia laboral ¿ya? pero podrías colocar otros elementos ¿sí? o sea mostrar que eres ¿sí? evidentemente en ese primer perfil en ese primer perfil que estamos hablando ¿listo? lo lo podrías estaría ¿no? pero en esa experiencia lo puedes poner en tu caso si aún estás todavía terminando como es el caso de aquí mira estudios pues podría ser una buena opción todavía colocar de dónde te graduaste a nivel de bachillerato en nuestro caso podría ser una opción también ¿listo? bueno eso sería ¿vale? para eso esa situación Natalia también apareció en la en las en nuestra sesión de hace dos semanas te la recomiendo para que la veas evidentemente Claudia detalla un poco más esto no es mi campo de experiencia evidentemente pero ella sí entonces ahí podrías tomar porque sí ese tema se tocó pero más o menos te lo resumo allí ¿listo Natalia? ¿vale? bueno nada espero que haya sido productivo para ustedes espero que hayan aprendido hayan tomado por lo menos un tic que de pronto que haya manejado Canva pero no sabían pues ahí está los motivos para que para que utilicen Canva en este caso listo también pueden hacer lo voy a mostrar creo que aquí Juliano lo envió inclusive el enlace de el formato que tenemos que sugiere el departamento de relaciones con el ingresado para para hoja de vida ah perdón si no es para finalizar este aquí está el modelo me dicen si están viendo web en este momento ¿lo confirman? creo que sí ¿no? sí dice que sí miren que aquí en esta sección vienen diferentes recomendaciones para poder escribir esos elementos por ejemplo en experiencia laboral ¿cómo puede venir? bueno aquí dice jefe directo el contacto ese jefe directo listo y por ejemplo en responsabilidades después de colocar las principales listo aquí hay una sugerencia por ejemplo al escribir realizar entregas de pedidos a los clientes no colocar eso sino que la sugerencia es atender a las necesidades de los clientes desvelando por una entrega de pedidos efectiva y a tiempo dice lo mismo pero es mucho más se vende mejor ¿listo? como realmente como una experiencia como un cargo que lo has desempeñado correctamente ¿listo? y miren que aquí lo estamos con lo que les decía herramientas y programas en reconocimientos otros estudios complementarios ¿listo? formación académica o experiencia laboral ¿listo? entonces ahí está no siento más pues muchísimas gracias por asistir por conectarse y bueno gracias por asistir a estas convocatorias que hace también el departamento de relaciones congresadas y en mi caso que hemos apoyado desde el CRAY biblioteca desde el centro de recursos para el aprendizaje y la investigación ¿listo? entonces muchas gracias bueno aquí hay una retransmintación que dice por favor no se vaya aquí hay un formato ¿listo? por favor le solicitamos que lo diligencie y nos coloquen pues sus opiniones ¿listo? bueno para los que de pronto no tengan este formato baja de vida pues yo les voy a regalar también el el enlace de no sé es que creo que Julián lo había puesto ¿no? más adelante el formato ¿listo? no sé extra pero seguro pero bueno ahí ahí lo voy a enviar si a alguien le interesa ahí está ¿listo? bueno nada más muchas gracias por favor voy a parar aquí de grabar ¿listo?